Bueno, buenas tardes, gracias a todos y al proyecto Carpemus por invitarme. Me enteré realmente hace poco tiempo, pero he primado tiempo de prepararlo. Bueno, de todas maneras, esto ha sido fácil de prepararlo porque es un caso clínico real nuestro, que conoce muy bien Sergio y es de nuestro centro de salud. El diagnóstico ya lo tenéis y es algo que, como hemos ido diciendo, es algo muy frecuente en nosotros, no solo con las analíticas, sino que los pacientes nos preguntan y es algo muy incapacitante que les preocupa. En este caso es nuestro paciente, con todo mi respeto, Llorón, ahora sabréis por qué. Nuestro paciente un poquito Llorón y es algo que tenemos que ver ahí. Por eso antes cuando se estaba diciendo electro sí o no, pues desde que estamos con Carpemus yo creo que sí, los electrodigitales y cuando lleguen a todo el mundo, yo creo que sí, que es algo que no tenemos que perdernos. Además, en la guía, en la vía está, ¿vale? Bueno, no me entretengo mucho. Os presento a un paciente, a un hombre de 42 años, que es informático, que no conduce, ¿vale?, para ir a su trabajo habitual, ¿de acuerdo?, que consulta, viene a la consulta, hace, este es mío de mi consulta anterior, pues estamos hablando de enero de 18, antes, en mayo, en mayo de 18, ahora veréis los pantallazos de Omi, ¿no? Es un paciente que es intolerante a, bueno, voy diciendo algunos datos para que lo sepáis, los más interesantes, ¿no? Intolerante a clavulamica a oloropurinol y como factores de riesgo cardiovascular e hipertenso y diabético, bien controlado, una diabetes de 4 años de evolución, ¿vale? Tiene un SAO, hoy hemos hablado aquí mucho de SAO, no sé, habrá que mirarlo, ¿no?, el SAO y el 5, pero ha salido demasiado en las mesas. Pero bueno, no tiene antecedentes neurológicos, de interés, como hábitos tóxicos, bebe de vez en cuando, sus copias, etc., pero no de forma tóxica ni de forma más allá de lo que te pueda alarmar, ¿no? Toma puntualmente sin vigor, no sé por qué, lo he mirado por todos lados, no sé si se lo mandaron por quisi asmática, por algún tipo, no hay rinitis y alergia, bueno, pero ahí está. Y es informático, activo, hace un poquito de actividad física, ¿vale? Bueno, este paciente consulta por esto, porque viene en el segundo síncope, que es cuando yo lo veo, en mayo de 2017. Y entonces nos cuenta que ha tenido, en un contexto de una viriasis digestiva, pues ha tenido un síncope que el perfil, por lo que ya hoy no lo vamos a explicar aquí de nuevo, el perfil claramente, cuando lo atendieron en urgencia, en la risaca, es un perfil claramente vasovagal, hace un traumatismo canencefálico y lo valoran hospitalariamente. Se lo lleva el SWAP, se lo llevan, le hacen de todo y, bueno, no se ve nada, ¿no? Se le cataloga en su momento de síncope vasovagal y este, pero resulta que él se mosquea el segundo y viene ya a la consulta. Dice, mira, esto no es normal, estoy preocupado, ¿vale? Me ha pasado aquí. Y nos cuenta, pues bueno, y rehistoreando un poquito al paciente, lo que dice Sergio, hay que escucharlo, hay que dejarlo. Muchas veces, si tienes tiempo en la consulta, hay que dejarlo y dejarlo y con el tiempo, para lo mejor, no ahora, pero más adelante, pues pueden salir causas, ¿no? Y cosas. Y nos cuenta que ya hace unos años había tenido otro en relación con un dolor, siempre con un pródromo de dolor intenso, etcétera, en el que tuvo una sensación ahí rara de que se le iba a la vista, pues, pero le dio tiempo a sujetar y así no se cayó. En este caso, no, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa? Este consultó en 2007, pero es que ya avanzando, el último, en enero pasado, este no es del año 2018, pues en relación con un cuadro de gripe, también de vías y piel respiratoria, se encuentra más, se levanta, pum, y pierde el conocimiento otra vez. Claro, cuando yo lo veo en mayo, lo historio, ahora os veréis los pantallazos más adelante, bueno, todos los síntomas, los síncopes tenían esos episodios con pródromos, etcétera, ¿no? Pues cuando yo lo veo en mayo, lo historio, lo exploro, no veo nada, ¿vale? Parece un cuadro sincopal, como si hubiera sido sacándose sangre, etcétera, pero claro, este es el tercero, en enero de hace un año, de poco más de un año, ¿no? Y entonces, pues ya ahí, él está muy preocupado, él cree que eso, que le puede pasar algo, pues lo típico, como conocemos que le pasa a nuestros pacientes, ¿no? Es algo muy frecuente en nuestras consultas. Bueno, pues ya está, pues yo que me planteo, pues estamos con el proyecto CARPRIMUR, pues bueno, pues voy a ver los factores de riesgo. A nivel de factores de riesgo, esta tabla ya la hemos puesto hoy, no presenta ninguno. La historia, nada, estaba la estudiante de sexto de medicina conmigo, le damos vueltas, nada. Bueno, pues se le hacen de varios electrotas, pero el primero digitalizado que tenemos, pues bueno, es este, ¿no? Que aquí, pues yo lo veo, que lo tiene hecho y, bueno, veo un bloqueo incompleto de rama derecha, veo, pues hay un PR un poquito alargado, tal, y bueno, pues ya está, esto es una consulta telemedicina, pero no sé si hacerla, si sí o si no, me voy a las vías, bueno, las vías están más para adelante, y por la vía que ahora veréis que tenemos de las vías del CARPRIMUR, pues bueno, me dice que sí, que lo estoy viendo, lo estoy explorando en la consulta, le estoy haciendo electropruebas complementarias y que, pero tiene de repetición. Esa es la única causa que me dice a mí, el único motivo que me orienta a decir, bueno, pues voy a hacer una telemedicina, ¿no?, a cardio. Bueno, aquí tenéis los pantallazos más o menos de... Uy, perdón. Los pantallazos de cuando va consultando, esto lo conocéis todos, pues bueno, la historia un poquito de que le vamos haciendo desde mayo, y bueno, aquí ya me planteo esto, en lo que estamos, en enero del 18, pues bueno, ha presentado tres episodios de 5P, etc., le hago el electro, veo esto, y bueno, ya una, la respuesta, la pregunta telemedicina. Y Sergio, que es el que me la ha respondido hoy, por eso lo sabe y lo habíamos revisado, pues me responde, perdón, esto es que mido a la siguiente. Pues bueno, me responde en ese, nada, al día o al día siguiente. El electro muestra un bloqueo incompleto de rama derecha, remite al paciente a la consulta que tenemos, el XK11, ¿vale?, para realizar un ecocardiograma, que se lo hará allí mismo, y terminar de filiar un poquito el perfil clínico de estos síntopes, de estos síntopes, en caso de que le parecía tal, pues ya me va orientando un poquito sobre las recomendaciones que todos sabemos y que más adelante las he puesto más en grande, ¿vale? Aquí lo he tenido un poquito más grande, y bueno, cuando va, esta es la respuesta. Yo la copio, esto era antes de que se nos colgara automáticamente y de poder tenerlo de otra manera, pues yo fui copiando y pegando. Aquí copié inicialmente la ecocardio, que la tengo ahora puesta más adelante, pero bueno, ya hago adelanto que la ecocardio era normal, Sergio no veía nada en ese momento. La clínica, dice, es subjetiva, de síncope de perfil vasopagal, en el electro hay un bloqueo incompleto de rama derecha sin otro hallazgo, febinormal, sin alteraciones, se le explica al paciente y como diagnóstico, que aquí está el informe, aquí adelante, este es cuando Sergio me lo respondió, ¿vale? Pues bueno, como diagnóstico, síncope de perfil vasopagal, ausencia de cardiopatía estructural y bueno, las recomendaciones que les damos, que sabemos que tenemos que darle y a su médico de familia seguimiento con las recomendaciones que tenemos los médicos de atención primaria, ¿vale? Muy bien, esto es en San Andrés, en el centro de especialidades, el paciente tarda, lo que se dice que tarda un perro en misa, pues en irse para mi consulta, allá al lado, ¿no? Y llega, y yo tardo un poco en decirle a Sergio, Sergio, ¿qué le ha dicho a este hombre? Que viene llorando, ¿vale? Viene llorando el hombre muy preocupado, que no, no está convencido, no está convencido porque está muy preocupado, que le va a pasar algo, no tiene hijos, no sabe que… Está muy preocupado el hombre y claro, lo tenemos todo y yo me guío por esto y yo miro al paciente, él me mira a mí, viene del cardiólogo, tengo ese informe y pues bueno, es algo preocupante, yo he seguido esta vía, ¿no? Era un síncope recurrente, invalidante, lo manda a cardiología, cardiología, y qué hacemos y tal. Entonces, pues bueno, pues lo escucho un poquito más y me saca una resonancia, ¿no? Y me saca una resonancia. Y le dice, ¿ya te saca una resonancia? Anda quieto, para los estudiantes de medicina, ¿no? Me va a venir al pelo. Pero, ah, pero es que, bueno, le explico yo antes, le había explicado, por lo que le había explicado Sergio previamente, yo tengo las recomendaciones nuestras para el médico de atención primaria de la vía de Carprimur, todo, yo le explico eso, que yo lo voy a seguir, que no tenga problemas, que nosotros tenemos muy claro que esto lo llevamos entre nosotros, cualquier problema que tenga lo volvemos a reenviar, etcétera. Pero bueno, ahí está, y al final, nada, pues rectoriando, rectorando, digo, bueno, mirad, lo único que nos queda, por asegurarnos es que a mí me duele la cabeza un poco, de vez en cuando, vengo a una resonancia. ¿Y la resonancia? Pues lo que pasa, que cuando buscas, pues sale algo. Y quien busca, encuentra, ¿no? Y encontramos, pues eso, encontramos una resonancia en la que hay una marcada hidrocefalia de ventrículo lateral izquierdo, afectando las tres atas, sin signo de reabsorción, trae, pum, el paciente ya, pues ya, como veréis, pues ya, esto es la hecatombe. A ti, bueno, a ti ya ves, lo sabéis, no, 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 pero bueno, nada, pues neurólogo, ¿no? Lo mandamos al neurólogo, el neurólogo lo ve, lo explora, lo rehistoria, le vuelve a hacer todo, todo a rehistoriarlo, porque esto es lo más importante, la anamnesis, la exploración física. El neurólogo, pues aquí lo pone, la evolución, pues esto para él sigue siendo, para ella, perdón, para Ana, síncope vasovagales y hay una hidrocefalia ventricular izquierda que ve como algo incidental. ¿Dónde vas? Neurocirugía, aquí lo tenéis, ¿vale? Neurocirugía y el neurocirujano, no sé si lo conocemos, pero bueno, estos nombres sí se podrían poner de compañeros, sí, de pacientes no, ¿no? Vale. Vale, entonces, pues nada, pues lo veis, finalmente esto es un incidentaloma. El hombre vuelve, vuelve a la consulta y sigue con las mismas, se ha llevado sus resonancias, gracias a Dios no es una radiación ionizante, está contento con su cardiólogo, con su médico de familia, pero bueno, pero ahí está. Y en este caso, es un caso, creo que, bueno, que salvo esas connotaciones que nos pueden pasar a cualquiera seguro y que pedimos más pruebas, esto es lo que nos enseña y lo que a mí me enseña la consulta es que yo tengo que tener herramientas, ¿no? Que yo tengo herramientas y, bueno, y hoy en día tenemos cada vez más. Tenemos nuestro OMI, tenemos nuestra medicina y tenemos nuestras rutas asistenciales y tenemos cosas como las que estamos hoy. Y me sirve, por eso, para darme un poquito de seguridad como médico de familia y apoyarme en este paciente y que él un poco, pues lo entienda, el hombre a día de hoy lleva una vida normal, no ha vuelto a tener síncope, no sabemos si tendrá o no, pero bueno, si los tiene, pues volveremos a utilizar la ruta si es necesario o no. Y nada más, esto es lo que yo quería, eso es una referencia bibliográfica y lo que yo quería exponer.